El orador, tras haber fabricado en su mente determinados lugares, reales o imaginarios, y de haber alojado en ellos determinadas imágenes a las que asocia lo que quiere recordar, no tiene más que darse un paseo por tan espectral ciudad y pedir en cada sitio, como quien va de compras, lo que allí ha confiado. Cita de Giordano Bruno El paseante en la memoria es una intervención sobre espacios expositivos o espacios públicos realizados por la artista Silvia Molina. Los espacios de la memoria son lugares remotos, almacenados en el ruido y traídos aquí de una forma virtual. Imágenes panorámicas nos permiten revivir esos espacios con nuestro propio movimiento. El paralelismo entre el espacio real y el virtual y el de recuerdo se mantiene en su recorrido, en su paseo. Los objetos que se interpondrán entre ambos espacios en el paseante serán objetos antiguos, también del recuerdo, olvidados y que físicamente se encontrarán en el espacio real y tendrán una intervención en el espacio virtual. Como decía John Cage en esta obra, El paseante en la memoria, la obra deja de ser objeto, se retorna a sí misma para hacerse, se transforma en una corriente, en un fluido. La obra deja de ser objeto, se desplazaó en la primordialización de los espacios Gracias por ver el video.